La semana pasada hablamos de lo bien que había conseguido rebotar Banco Santander desde la zona de soporte que presenta los mínimos anuales, los mínimos de mayo los 4,53,85 euros. El pasado martes marcó un mínimo los 4,54 y desde ahí comenzó a rebotar con fuerza. Lo cierto es que en realidad todo sigue exactamente igual que lo comentado la semana pasada. O dicho en otras palabras, en la medida en que no tengamos un cierre por abajo los 4,53, 4,54 euros, la posibilidad de que desde aquí se reestructure el alza es un escenario que no se puede descartar del todo, aunque solo por encima de los máximos de junio los 4,90 euros tendremos figura de vuelta.